Don Joao y la conquista de Ceuta Don Joao es el primer rey de la edad moderna Era un hombre muy afable Al que le gustaba mucho relacionarse con la gente Que se reía con gran facilidad Era un hombre que se relacionaba fácilmente con personas de todos los estratos sociales Don Joao experimentó varias transformaciones En su vida Era sobre todo una persona pragmática y con sentido común Al contemplar la efigie que hay en su tumba Encontramos la imagen idealizada Que él mismo deseaba ofrecer Y que él mismo solicitó Con la que quiso ser recordado por propio deseo Y esta imagen nos muestra a un hombre Y hacer de este hombre una figura histórica Pues en mi opinión es uno de los reyes más interesantes de nuestra historia antigua Y es en nuestra historia antigua donde en general encontramos a nuestros mejores reyes Y después la cosa cambia Don Joao I, maestre de la Orden de Abís Nació en Lisboa el 11 de abril de 1357 Hijo ilegítimo del rey don Pedro I el justiciero Y de Teresa Lorenzo, una dama oriunda de Galicia Nació como hijo ilegítimo de don Pedro Destinado a la carrera religiosa Porque ingresa con 7 años en la Orden de Abís Para ser maestre De modo que acabaría siendo maestre de una orden militar Hijo de rey y por lo tanto Estaba destinado a vivir en la corte Pero nada más A la edad de 7 años empezó a recibir una educación más específica Fue confiado a Nuno Freire de Andrade Por esa época quedó libre el maestrado de Abís Y fue el mismo Nuno Freire quien le sugirió al rey Que le otorgase el maestrado de Abís a su hijo Don Joao I no nació para ser rey Era hijo ilegítimo de don Pedro Don Pedro tenía hijos ilegítimos Los hijos de Inés de Castro Muy queridos por el pueblo Y después de la muerte de Inés Nacería este otro niño Don Joao Hijo de una tal Teresa Lorenzo Sobre cuya identidad se ha debatido mucho En la crónica de Fernão Loves Además de comentar eso También cuenta un sueño que tuvo don Pedro Soñó que había un gran incendio Portugal estaba ardiendo Y su hijo Joao acudía a pagarlo Don Pedro quedó muy intrigado por el sueño Pensando en qué querría decir Pero al contarles el sueño a otras personas Muchas le dijeron que lo más probable Era que significase que don Joao Tendría un papel determinante Cuando Portugal estuviese en peligro Hablamos de una época En la que el hombre maduraba muy pronto A los 15 o 16 años de edad Su destino ya estaba trazado Y a su vida se le ha confiado Una misión Tenía 7 años Cuando le hicieron caballero Y maestre de la orden de Abyss Después hay un largo interregno Que se prolonga durante el resto de su infancia Y llega hasta la adolescencia De la que no se sabe prácticamente nada Y luego volvemos a encontrarlo En la crónica de don Fernando Siendo ya un joven Un hombre Y estando ya en la corte No tenía una posición muy importante La posición de los hijos bastardos del rey variaba Algunos llegaban a tener una posición más importante Otros no Pero como don Pedro había tenido hijos con doña Inés Don Joao se quedó en la sombra Cuando alcanza la mayoría de edad El maestre frecuenta la corte de su hermano Fernando Rey desde 1367 Participa en las cortes Y colabora en todas las maniobras políticas del gobierno Don Joao I Asume todas las condiciones y obligaciones Que se le impone a un maestre De una orden religioso militar De regla y tradición cisterciense En sus líneas y tendencias espirituales En su disciplina En su erudición Una orden que en general es conservadora Pero también está extremadamente ideologizada Don Joao, maestro de Abis Procura en ese periodo salvaguardar los intereses de la orden de Abis Que naturalmente se embarcaban en ese nuevo contexto histórico En que Portugal se veía obligado a aliarse con un bloque franco-castellano Al mismo tiempo Don Fernando procuraba en una duplicidad diplomática muy curiosa Establecer contactos privilegiados con Inglaterra Teniendo como embajador a un refugiado político Que había huido precisamente de los Trastámaras Para establecerse en Portugal Y que representaría a un partido, por así decir, anglófilo Ese hombre era el conde Juan Fernández Andeiro Doña Leonor Telles Tenía una relación anterior a la propia muerte del rey don Fernando Con Juan Fernández Andeiro Conde de Urem Se trata de una relación que se consideraba pecaminosa El propio maestro de Abis Había declarado sus sospechas en torno a esa relación Entre Andeiro y Leonor Telles Ese fue uno de los motivos, en mi opinión De la antipatía entre Doña Leonor Telles Y el maestro de Abis Y todo eso contribuyó a que las relaciones existentes entre ambos Se deteriorasen El maestro se da cuenta de la mentira y de la intriga Provocada por la reina Doña Leonor Que hace todo en nombre de su reputación y su honra Salpicadas por las habladurías sobre su relación con el conde Andeiro Este episodio no caerá nunca en el olvido Y se saldará en 1383 con el asesinato del conde por parte del maestro Aunque hay motivos políticos de peso que lo explican En mayo de 1383 La infanta Doña Beatriz Se casa con el rey viudo Juan de Castilla En la Catedral de Badajoz A continuación de la Tercera y Última Guerra Fernandina La última guerra entre Portugal y Castilla Terminó con un contrato de matrimonio conocido como Escritura de Salvaterra de Magos Que establecía el matrimonio de Doña Beatriz Única hija de Don Fernando Y de Doña Leonor Telles Con Don Juan I de Castilla El maestro de avís participante activo en la corte Acompañará a la infanta España como espectador Y asistirá a los movimientos de palacio Y a la crisis dinástica que el país está a punto de atravesar Este contrato de matrimonio Aparentemente Parecía poner En entredicho La independencia de Portugal Pero Don Fernando había incluido una cláusula adicional Que establecía que sería rey de Portugal El hijo nacido de Doña Beatriz Y de Don Juan de Castilla Y que ese hijo sería declarado heredero Y sería aclamado rey A la edad de 14 años Durante ese periodo Debería entregarse A Doña Leonor Telles Don Fernando muere en Lisboa En octubre de 1383 Su hija Beatriz Aún no había dado a luz ningún heredero Y su marido Juan de Castilla La aclama como reina de Portugal Se inicia la crisis dinástica Que duró de 1383 a 1385 El rey de Castilla Juan I Se sentía lícito heredero De la corona portuguesa De hecho Esto concordaba con el tratado firmado Por Don Fernando El tratado de Salvaterra de Magos Doña Beatriz Era por derecho legítimamente Heredera del trono de Portugal Y estaba casada con Juan I de Castilla Sin embargo Muchos portugueses Se oponían a esta idea Porque ponía en peligro La independencia portuguesa Como en efecto ocurría El pueblo se implicó en el asunto Normalmente para la historia El pueblo cuenta poco Pero en realidad Hay momentos en la historia Momentos de crisis En que el pueblo Se reivindica a sí mismo El pueblo afirma Se reivindica a sí mismo